de la ciudad de Panamá. Buenos días, y hoy en De Frente con Sabrina Bacal está Ricaute Vázquez, administrador del canal de Panamá, y estamos preguntando a todos ustedes lo siguiente, ¿qué debería hacer el país ante la grave crisis del agua que afecta a todos los panameños y al canal de Panamá? Opine al hashtag De Frente, Sabrina. Bienvenido Ricaute, Catín, a De Frente. Bueno, nosotros leyendo las noticias del canal que ya le han dado la vuelta al mundo, la ACP ha anticipado una caída para el próximo año anual de 200 millones de dólares en ingresos, debido a la sequía, que ha obligado al canal a restringir el número de tránsitos diarios y a reducir el calado. El tema de la crisis del agua, yo lo he escuchado al menos como un problema desde 2015, y recuerdo cuando usted asume su cargo en 2019, decir que ese era su gran reto. Y en ese momento se hablaron de varias alternativas, que usted ahora nos repasará. La pregunta que tenemos los ciudadanos es, ¿por qué han pasado cuatro años sin hacerse nada? O sin aparentemente tomar alguna acción? No, bueno, primero yo creo que es pertinente aclarar, nosotros hemos hecho un presupuesto el próximo año, con un volumen de tráfico menor que el que tenemos este año, en parte porque creemos que la condición de sequía se va a mantener, o la falta de agua, se va a mantener no solo en lo que resta de este año calendario, sino que vamos a tener un verano muy largo y limitado el próximo año. Las probabilidades de un niño son bastante altas y eso hay que tomarlo en cuenta. Así es que hemos sido muy sinceros en plantear eso en el presupuesto que estamos llevando al Ejecutivo, que ya aprobó nuestra Junta Directiva. Entonces, en el tema de agua, ciertamente el Canal de Panamá entregó estudios que fueron contratados por Mi Ambiente al Canal de Panamá para presentar alternativas de agua. Estas alternativas de agua contemplaron estudios en la cuenca del río Indio, contrataron estudios sobre el río Bayano también, y tercero también incluyeron unos estudios en el Arco Seco, incluyendo el río Santa María y La Villa. Esos estudios se entregaron al gobierno. Obviamente que a nosotros nos preocupa como Canal de Panamá la posibilidad de tener limitaciones hídricas. Y nosotros tratamos con el Cuerpo de Ingenieros de ver qué otras opciones podríamos hacer dentro de la propiedad del Canal de Panamá que no dependieran de decisiones externas al canal. Hemos encontrado algunas soluciones de menor cuantía en el sentido de que el volumen de agua que podemos lograr con eso no es tan grande como el de otras soluciones. Y aquellas que dependen estrictamente de la administración del canal, nosotros las vamos a ejecutar. Una de ellas es mover la toma de agua de Paraíso a Gamboa. ¿Por qué? Porque ciertamente que cuando hay menos agua el nivel de salinidad del agua aumenta y cuando aumenta el nivel de salinidad se hace más difícil la potabilización genera este sabor salobre en el agua que tomamos. Entonces, ese es un problema que el Canal de Panamá tiene que atacar y tiene que atacar inmediatamente y no depende de decisiones externas salvo de la presentación de nuestros proyectos a Junta Directiva. Así es que el canal ha seguido trabajando en el tema pero el tamaño del problema excede la capacidad del Canal de Panamá y por eso es que consideramos que es un problema del país y que todos los panameños tenemos una responsabilidad para aportar a la solución de este tema. Usted nos había hablado en una entrevista en Mesa de Periodistas de una reunión con la Junta Directiva de la ACP para presentar una propuesta al gobierno central. ¿Eso se tiene ya esa propuesta para el gobierno central? ¿Se ha avanzado? Se ha avanzado y se ha avanzado muchísimo. El nivel de detalle al que la Junta Directiva ha dedicado un esfuerzo de prácticamente un mes de ver cada uno de los posibles elementos de la solución yo creo que es encomiable porque realmente para personas que tienen una actividad mayor que simplemente participar de la Junta Directiva del Canal de Panamá han dedicado el tiempo y el esfuerzo para poder profundizar en el tema y realmente someter a prueba a la administración y estar seguro de que efectivamente hemos considerado todas las opciones todas las alternativas. Esperamos que en lo que resta de este mes cuando termine ya la sesión ordinaria de la Junta Directiva nosotros podamos tener una decisión de la Junta Directiva y un mandato para proceder en algunas cosas internas y para llevar una propuesta para conversar con el Ejecutivo para ver hasta dónde podemos llegar en los próximos meses para tratar de solventar esta crisis. Esos 200 millones de dólares menos que se proyectan para el 2024 ¿cómo afectarán uno los aportes del canal al Tesoro y dos toda la economía del Centro Logístico de Panamá que gira alrededor del canal? En cuanto al Centro Logístico es un poquito complicado determinarlo y explico por qué. En un buque por ejemplo portacontenedores que viene con mayor capacidad de carga que la que permite el calado abre la oportunidad para trasladar carga a través del sistema logístico panameño y poder pasarlo por Panamá y recogerlo en el otro extremo. Eso nos quita negocios a nosotros como canal pero le da negocio al sistema logístico panameño. ¿Dónde está el balance? No sé. En cuanto a otras posibilidades evidentemente 200 millones menos de ingresos afectarán el nivel de aportes que el canal de Panamá le hace al gobierno central y la otra cosa que afecta es la tasa que cobra de derecho por tonelada neta porque estamos pronosticando un volumen inferior de tonelaje por el canal. Pareciera que esta charla sobre sequía ha motivado la lluvia así que ojalá ayude en algo. Administrador, la noticia de la sequía en el canal le ha dado la vuelta al mundo en detrimento del canal de la imagen del canal y favoreciendo a los competidores. Yo cada vez veo más artículos en publicaciones especializadas y no especializadas de posibles competencias del canal ya sea canales secos o otras alternativas. ¿Se ha pensado en ese impacto de imagen? Por supuesto que el impacto a mediano plazo a nosotros es crítico. Lo que le hemos explicado a la industria y a la industria la mantenemos informada exactamente de todo lo que sucede en el canal de Panamá. De hecho pueden ver en tiempo real la información hídrica. Pueden saber exactamente cuál es el nivel del caudal de navegación del canal. Toda esa información está en línea y en tiempo real. Hemos hecho los avisos necesarios para que antes del zarpe de un buque pueda determinar qué ruta utilizar. Las filas de espera van en aumento. Vamos a procesar más buques en los próximos días y si llueve algo más también lo podemos hacer. Así es que estamos tratando de hacer una administración adaptada a las circunstancias del día a día. Por otro lado a más largo plazo existe siempre el riesgo y tengo entendido no lo he confirmado el día de hoy de que están surgiendo algunos incentivos en nuestra competencia por ejemplo el canal de Suez. Esa puede ser una respuesta mucho más inmediata a la situación que tenemos. Alternativas de otro tipo como sistemas por tierra ferrocarriles eso es un poquito más retador y toma mucho más tiempo y yo estoy seguro que Panamá va a tomar una decisión mucho más temprano que lo que toma poder ejecutar algunos de los proyectos que compiten con nosotros. Y esa decisión sería la mejor señal que se le puede mandar a la industria y a los usuarios del canal que en este momento están viendo con preocupación lo que sucede. Tenemos que tener en cuenta siempre que el título constitucional y los tratados que permitieron la transferencia del canal de Panamá habla del tránsito ininterrumpido del canal y esa es una responsabilidad que tiene el país a través del canal de Panamá y eso es vital mantenerlo presente porque de eso depende nuestro negocio a largo plazo. ¿Por qué me hace énfasis en eso del tránsito ininterrumpido? Por eso es que se ha considerado bajar el número diario de tránsitos y dejaría por fuera obviamente la posibilidad de detenerlo. Exacto. Lo que no puede llegar al canal de Panamá es a detener la operación bajo ninguna circunstancia aunque se considere de fuerza mayor. La tarea nuestra como panameños es mantener el canal operando en todo momento. Entonces, sí ha habido restricciones en el pasado cada vez que hay una línea en mantenimiento cada vez que hay una cámara seca que hay que sacar parte de la línea de las exclusas de operación uno impone restricciones al número de tránsito que puede manejar. La seguridad en el tránsito del canal es primordial. Entonces, se transita con el número de buques que se pueden transitar y eso se ha hecho antes por razones de mantenimiento y esta sería la primera vez que se hace a este extremo. por razones de insuficiencia de agua. Bueno, estamos ya acabando nuestro primer bloque hablando de frente con el administrador del canal Ricaurte Catín Vázquez. Quédese aquí y vamos a continuar con mucho más. Seguimos conversando de frente y en la mitad de una lluvia administrador sobre la situación del canal y la crisis del agua. Hay un tema que está muy muy presente en la opinión pública y que quisiera conocer su opinión. ¿Cómo se compagina un país canalero que necesita el agua dulce para su principal negocio que es el canal, su principal activo con un país minero? Bueno, esa es una reflexión que realmente en el canal de Panamá no hemos hecho. La actividad de minería en general bien desarrollada con todas las salvaguardas ambientales es una operación que en teoría debe poder llevarse a cabo. Con relación al canal de Panamá hay algunas personas que han sugerido que efectivamente la actividad minera va a reducir la disponibilidad de agua del canal de Panamá. De hecho, uno de los trabajos que estamos viendo ahora mismo es revisando el contrato ley de la minera para tratar de determinar hasta dónde llega el alcance de requerimientos de agua que tiene la operación minera y establecer con claridad si efectivamente hay algún tipo de traslape entre las fuentes posibles del canal de Panamá y las fuentes que alimentan la operación minera. De eso no tenemos un resultado. A la fecha estamos revisando la geografía para ver exactamente dentro del alcance del contrato que se ha propuesto a ver si de alguna manera nos afecta pero hasta ahora no tenemos una respuesta definitiva por la interpretación de alguna de las cláusulas que aparecen en la ley. Pero nos confirma aquí que si están revisando que no vaya a haber alguna digamos que las necesidades de agua del canal de la población no vayan a competir con las necesidades de agua de una industria que requiere muchísima agua como es la industria minera. Exactamente yo creo que ese es un punto importante y de hecho en una de las discusiones que sostuvimos con la junta directiva el tema se comenzó a tratar y por eso es que tenemos la tarea de revisar exactamente dónde termina el límite que establece el contrato ley propuesto y hasta dónde podría ser la aspiración del canal de Panamá en materia de cuencas. Administrador hay una propuesta para comprar 24 mil hectáreas que pertenecen al gobierno inicialmente yo había leído que eran 2 mil 300 por 550 millones después leí que eran 24 mil hectáreas la razón que usted ha esbozado es cuidar las fuentes hídricas y creo que lo primero que tendría que preguntarle es ¿eso no es responsabilidad del gobierno? En realidad la responsabilidad de las fuentes hídricas que alimentan al canal de Panamá es una responsabilidad del canal de Panamá veamos dos temas que son importantes la cuenca hidrográfica del canal es responsabilidad del canal de Panamá en su regulación pero no tiene control sobre ella porque efectivamente muchas de estas tierras son privadas y de hecho el canal de Panamá ha sido muy activo en tratar de dar títulos de propiedad a los moradores de la cuenca hidrográfica del canal de hecho celebramos este año más de 10 mil títulos entregados o gestionados a través del canal de Panamá entonces esa es propiedad privada así que de alguna manera y siempre hay que respetar la propiedad privada de estas personas ¿por qué optamos por la ruta de adquirir las tierras? y es una solicitud que hizo el canal de Panamá al gobierno panameño por tres razones importantes porque de alguna manera necesitamos proveer algún grado de conectividad ya tenemos digamos un corredor logístico que llega hasta el puente centenario en el Atlántico por razón de la ampliación del canal de Panamá se nos instruyó construir el puente Atlántico pero el puente Atlántico debe conectar a algo entonces eso lo tenemos que hacer para poder conectar al resto del sistema logístico panameño el otro tema que tenemos es que tenemos que darle mantenimiento a la presa de Gatún y hay que extraer material para poder seguir manteniendo la presa de Gatún entonces mucha parte de este material está en la ribera oeste del canal entonces tenemos que hacer la extracción de material y trasladarlo a la presa entonces vamos a necesitar poner algún sendero o alguna carretera para poder hacer ese trabajo y haciendo eso también poder servir a la comunicación de los panameños en la ribera oeste y por último como no somos dueños de la cuenca la mejor manera de poder tener control sobre la propiedad es siendo el dueño entonces es por eso que estamos adquiriendo esta propiedad en el caso de las tierras que pertenecen al estado porque el canal que es la principal industria y que aporta ingresos al tesoro año tras año tendría que pagar el gobierno no debería poder ceder o regalar esas tierras el marco legal de algunas de ellas que viene de la autoridad de la región interoceánica define por ley que tienen que venderse así que por parte del gobierno central ellos tienen la obligación de vender esas tierras y le están dando un buen precio y le están dando un precio que nosotros consideramos razonable ¿cuánto es el precio por hectárea por metro cuadrado estamos como en dos balboas el metro dos diez si la memoria si la memoria no me falla entonces bien eso es uno segundo recordemos que el canal de panamá funciona como si fuera un ciudadano normal con relación al gobierno central y en algunos casos en algunos arbitrajes que están vigentes se quiere insinuar que nosotros somos parte del gobierno y como parte del gobierno si algunas demandas fallasen a favor del canal de panamá le queda a la contraparte demandar al gobierno para que a través del gobierno nos nos fallen contra nosotros hay una conveniencia jurídica hay una conveniencia jurídica y hay una separación jurídica que hay que conservar de todos modos de cara a lo que es una realidad y segundo de que hay elementos específicos que en este momento apuntan de que hacer una cosa diferente debilita la postura de panamá en sus negociaciones de arbitraje ¿hay algún proyecto que se va a desarrollar en estas hectáreas en estas 24 mil hectáreas? nosotros creemos que debemos hacer una servidumbre que tenemos que hacer un corredor biológico de protección eso es lo primero una vez que tengamos la titularidad de las tierras ya podemos ver un poquito más la geología de las tierras y poder considerar algunas alternativas desde hace mucho tiempo por lo menos 10 años el canal de panamá ha considerado otras actividades complementarias o servicios conexos que puede brindar eso fue retado a nivel de corte suprema de justicia cuando se hizo la propuesta del puerto de Corusal la corte suprema de justicia falló a favor del canal de panamá pero realmente no hemos podido poner en práctica nada de esto porque realmente la propiedad del canal de panamá fue diseñada única y exclusivamente para la operación que conocemos del canal ir a hacer algo más requeriría tener la disponibilidad de tierras bueno lo dejo hasta aquí en este bloque en el próximo vamos a hablar de los nuevos buques y de si el canal está en la capacidad con esta crisis del agua de pensar en un cuarto juego de exclusas sigo hablando aquí de frente con el administrador Ricaute Vázquez seguimos conversando de frente con el administrador del canal Ricaute Catín Vázquez en medio de una lluvia que esperamos se prolongue y cambie esta complicada situación de la crisis del agua la crisis del agua según usted ha explicado a periodistas también complicaría la posibilidad de que el canal se embarque en un nuevo juego de exclusas cuando el 20% de los buques que están siendo construidos exceden los requerimientos del Neo Panamá sí el tercer juego de exclusas fue construido con el mercado de portacontenedores en mente y ahora mismo como sucedió con el buque que quedó atascado en el canal de Suez ese tipo de buque no transita por el canal de Panamá lo que a nosotros nos permite distinguir qué es lo que viene en el futuro es ver la lista de órdenes de construcción de buques y en portacontenedores 20% de la flota que va a entrar en servicio en los próximos 8 a 10 años no pasan por el canal de Panamá eso representa 47% de la capacidad de carga de contenedores en el mundo o por lo menos en la parte nueva de buques lo bueno es que 80% de estos buques si van a transitar o pueden y están diseñados para transitar por el canal de Panamá o sea que hay que ver el lado positivo del tema hace una semana de hecho un buque transitó con una capacidad de 17 mil contenedores y este fue el caso de un buque que tuvo que atracar bajar contenedores transitar y recoger los contenedores en el Atlántico así que esa es una mecánica que ya describimos pero efectivamente nosotros sabemos que el crecimiento de la flota especialmente en portacontenedores ya marca señales de que van a utilizar otras rutas eso no nos preocupa tanto porque en los otros segmentos de gas licuado de gas natural de petróleo de portavehículos y los otros segmentos que utilizan el canal la orden que está puesta en el mercado favorece la operación del canal de Panamá entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? ser muy agresivos en tratar de atraer el cliente saber que ese cliente tiene una alternativa y ser muy eficientes por eso la confiabilidad desde el punto de vista de disponibilidad de agua es crítica y hacer la productividad de cada metro cúbico de agua más alta entonces tenemos que aprender a encontrar mecanismos para poder eficientar la operación de lo que ya existe el canal tiene una limitación su infraestructura su esclusa su capacidad y la otra es el agua pensar en un cuarto juego de esclusas tiene dos retos primero que el canal de Panamá es un canal urbano está en medio de ciudades a diferencia por ejemplo de la competencia que está en un desierto segundo que el volumen de agua dulce que necesita para operar es altísimo y hay dudas porque la tendencia de cambio climático es una disminución en el régimen de lluvias entonces tenemos que sacar más provecho con la lluvia que tenemos y posiblemente considerar una alternativa por ahora que utilice agua va a tener que esperar hasta que tengamos una mejor operación hídrica para ponerlo en palabras sencillas primero el agua después un cuarto juego de esclusas no se puede ni pensar en otro juego de esclusas si no hay agua exactamente y eso sería muy difícil porque realmente sin agua no podemos operar ¿y cuánto costaría? hay algunos estimados muy preliminares que se hicieron hace unos años atrás que habla de que debe ser aproximadamente el doble de lo que costó el tercer juego de esclusas y ese ya es un número bastante serio ahora el tema es tiene el canal de Panamá capacidad de subir los precios para poder financiar y hacer costeable una inversión de ese tamaño porque la competencia va a tratar de encontrar en ese espacio una alternativa que sea más económica así es que no es la decisión aislada de Panamá en favor de un cuarto juego de esclusas es como entra esta decisión en el medio de otras opciones que efectivamente pueden ser competencia del canal de Panamá usted ha hablado de actividades para diversificar el negocio del canal sobre todo en estos tiempos ¿qué tipo de actividades se van a considerar algunos de los proyectos planteados por la administración pasada? sí por supuesto por supuesto nosotros hemos revisado todos los proyectos que ellos estaban considerando evidentemente que para poder salir al mercado y poder plantear estos proyectos uno tiene que tener el recurso para poder ejecutarlo y uno de los recursos que necesitamos es tierra si los quisiésemos hacer en algún momento se habló de 1200 hectáreas de un centro logístico eso es un tamaño de terreno relativamente grande ciertamente que hay ciertas actividades que podrían encajar dentro de la propiedad actual del canal de Panamá pero se necesita tener mucha más holgura para poder desarrollarlo así que una vez que completemos esto y tengamos digamos la autoridad de presentarnos y decir esta propiedad es mía entonces poder salir a conversar es el próximo paso de existir alguno de estos proyectos no hemos descartado nada yo creo que es una oportunidad interesante y los vamos a seguir estudiando el canal no se detiene en ese sentido también ha hablado de nuevas tecnologías que van con estos tiempos incluso inteligencia artificial y nuevas profesiones sangre nueva que necesita el canal nos puede ahondar un poco en el futuro ya de recurso humano del canal el recurso humano es crítico nosotros tenemos un reto importante porque aproximadamente unas 1800 personas entran en edad de jubilación en los próximos dos o tres años entonces no es solo reemplazar las personas sino reemplazar competencias y sustituirlas por competencias nuevas nosotros estamos haciendo un programa muy agresivo que replica de alguna manera lo que se hizo en la transferencia del canal y crear una escuela de artesanos para poder desarrollar talento que no solo le sirva al canal de Panamá sino a otras empresas así que lo estamos haciendo en dos vías uno hablando con otras compañías que tienen la misma necesidad para que lo hagamos juntos y segundo identificar estas profesiones que son importantísimas para el trabajo de mantenimiento y operación del canal de Panamá eso es un extremo en el lado tecnológico nosotros necesitamos tener mucha mayor capacidad analítica y estamos convirtiendo todas las plataformas de información así como hoy por hoy nuestro cliente puede ver si está lloviendo en Panamá en este momento o si el nivel del lago es alto o bajo ese nivel de información en tiempo real tiene que ser la tónica para todo lo que maneja el canal de Panamá y eso requiere un talento diferente y no solamente tener la data sino poder analizarla entonces los criterios analíticos que se necesitan para ello y las competencias son un poco diferentes entonces si estamos trabajando estamos hablando con las universidades aquí en Panamá estamos hablando con universidades fuera y poder estructurar un programa que en los próximos 6 a 8 meses nosotros podamos presentar al país diciendo aquí hay una oportunidad para los jóvenes para que se inserten en la ruta del canal de Panamá y nos va a llevar a reclutar no a nivel universitario inclusive en niveles mucho más tempranos para asegurarnos que tienen los conocimientos técnicos para poder acometer los nuevos trabajos de Panamá muy interesante administrador quiero cerrar por donde empecé y es la integralidad de la crisis del agua usted hablaba de que esta es una crisis del país no solamente del canal y que por ende se necesitan soluciones de país incluso nos dijo aquí como quizá como primicia porque no se lo había escuchado decir antes que están viendo el tema minero si el tema minero puede llegar a ser un tema que afecte el consumo del agua general las necesidades de agua del canal y las necesidades de agua de la población ¿con qué mensaje cerraría? porque el tema del cambio climático y la sequía es un tema que viene hablando mucho tiempo que se viene hablando mucho tiempo y ahora llegó el lobo finalmente llegó y no sé si la población que nos están viendo este domingo entiende la gravedad de la situación más allá del impacto económico puede tener impactos mucho mayores yo creo que es una es una crisis muy seria yo creo que es un tema que el país tiene que enfrentar el canal va a aportar todo el conocimiento que tiene para poder atacar este problema resolverlo lo que sí quiero dejar muy claro cada crisis nos brinda una oportunidad y un aprendizaje y yo creo que de esta carestía de agua nosotros debemos aprender lecciones lecciones importantes no solo en la conducta personal en la conducta corporativa y en la conducta de la operación del canal de Panamá nosotros vamos siempre a hacer un libro abierto de cómo presentar este tipo de soluciones y en la medida que el canal de Panamá como entidad muy panameña pueda servir no solo a la ruta nuestra y a las necesidades de agua nuestra sino de proveer el conocimiento la ingeniería los recursos y el talento para resolver este problema a nivel nacional el país cuenta con su canal compártanos una lección primordial que ha aprendido usted o que le ha quedado al canal de Panamá la ACP de esta crisis del agua el tema es que las crisis siempre ocurren el tema es que siempre las crisis desaparecen el punto fundamental es mira cómo estamos mejorando la eficiencia del uso del agua simplemente porque tenemos menos agua estos momentos difíciles generan una creatividad impresionante para poder resolver los problemas y tenemos talento panameño que lo está resolviendo tenemos consultores pero el talento panameño lo está resolviendo entonces en esa medida no tengo la menor duda que nosotros vamos a encontrar soluciones muy creativas a todos estos problemas y enseñar y sobre todo nos toca educar mucho a la población panameña sobre lo valioso que es el recurso hídrico que es un recurso que tiene el país y nos pertenece a todos le agradezco muchísimo haber hablado aquí de frente a usted también acompañarnos este domingo lo veo aquí en una semana